Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Ya está en la púa el lechón, ya está llegando el gentío Hoy viene abajo el bohillo del santo de Don Ramón Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados El bombo, el tripe y el huirón No han cesado de tocar El bombo, el tripe y el huirón No han cesado de tocar Porque así son los guajiros No tienen cuándo acabar Es costumbre campesina Desde el tiempo colonial Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Ya la comadre Caruca De tres piedras hizo el fogón Ya la comadre Caruca De tres piedras hizo el fogón Ya está Sancocha la yuca Ya está el mojo pa'l lechón Y ya Juan Ramón fue en busca De plátano verde y pí Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Hoy luce su guayabera Su polaina y su machete Hoy luce su guayabera Su polaina y su machete Los guajiros y la sitiara Engalarán el guateje Hoy se rompen los tauretes Y se cae la taranjera Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis Por los caminos atascados O los caminos atascados Por los caminos atascados Hacen falta que venga mucha gente Porque el fogo no está atado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Mi madre Karuka Guarde bien el reabito Para el que llegue atrasado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Oye que cierren pronto la talantera Porque el fogo no está atado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Y los caminos están atocados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados 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 Gracias.